¡Hola viajeros! Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de YouTube sin límite de viajes. Hoy en nuestra serie de viajes culinarios vamos a delitarnos con este increíble frío rico crocante caramelo con sal de maras de Donofrio. Un producto 100% peruano que viene con 55% de cacao. Además vamos a ver otros detalles importantísimos de este fabuloso helado. Helado sabor a vainilla y caramelo con sal de maras. Vamos a ver los detalles característicos ya que este producto siempre trae 3 detalles clásicos acá. ¡Y los tenemos! ¡Empecemos! Maras, un pueblo más que la tierra de los incas, donde las salineras reposan en las faldas de un manantial subterráneo de hace 110 millones de años. Un lugar donde se extrae la sal más placentera. Se ubica en el departamento de Cusco. La chacana, que es este símbolo que podemos observar aquí. Un símbolo milenario que representa la unión entre el mundo humano y el mundo superior llamado Adam Pacha. También tenemos aquí la montaña de Cacahuñay. Es un manantial natural de agua salada que inunda los pozos. Y cuando el agua se evapora durante la estación seca, la sal se cristaliza. Cuéntame aquí abajo, apreciado viajero, si tú ya conocías estos tres datos importantísimos. Aquí también te compartimos la información nutricional completita, así como también los ingredientes de este fantástico producto y la equivalencia por cada porción de helado. Ahora sí, vamos a aperturar este increíble producto de Onofrio gracias a nuestra ya conocida tijerita del canal. Y aquí ya estamos de vuelta, apreciados viajeros. Vean nada más la consistencia y la textura de este increíble helado. Wow, está increíble. Vamos ahora sí a probar para darle la puntuación correspondiente de los T y Q. A ver. Mmm, muy agradable. Un punto interesante es que a pesar de tener sal de malas y que lo hace un poco salado, también se siente el dulce. Y esa combinación hace un punto muy especial a favor. No lo sentí para nada salado. Así que yo le doy 5 puntos. Bien merecido. Bien merecido los 5 T y Q. Y un dato interesante es que como posee 55% de cacao, vean nada más la cantidad de chocolate que trae. Es increíble. Buena cantidad de cacao. Muy, muy recomendado si es que has pensado comprarlo o regalarlo. Así que nos vemos pronto viajeros en el próximo viaje. Y por supuesto recuerda suscribirte para que no te pierdas ningún unboxing exclusivo de estos productos. Solo aquí, en nuestro canal de Yer Sin Límite de Viajes. ¡Hasta la próxima!